Yo todavía no asimilo que en cuatro horas me voy a Londres Yo no, y Bea creo que tampoco, que se está aquí arreglando ya Porque a las tres nos vamos, adiós Y no puedo con mi vida, yo estoy estresadísimo Pero no pasa nada, porque todo va a pasar genial Sabéis que es lo malo, que hoy no voy a dormir más que si duermo Dormiré una hora en el coche, que es lo que tenemos hasta Barcelona Y mañana tenemos ya todo el día programado Y el viernes nos vamos a ver en los estudios de Harry Potter Y ese será otro día que por culpa de los putos nervios no voy a poder dormir Pero bueno, somos jóvenes y nos lo podemos permitir, ¿verdad? Y así de nervioso estaba yo el día que nos llevamos para Londres Estos vídeos los grabé pensando en que iba a grabar todo Londres Pero yo soy conocido por la vagancia extrema que me caracteriza Y no me dio la gana de estar grabando todo el puto día Porque aparte de que me da vergüenza grabar por la calle Es como un tío, déjame disfrutar de la ciudad Y luego ya, pues si tengo que hacer algún vídeo de algo ya lo contaré Y lo que sí que no podía no hacer era grabar en Harry Potter En el vídeo de hoy os voy a explicar un poco de qué va esto de los estudios de Harry Potter El making of que le llaman Y os enseñaré las dos cosas que me compré ahí Y una que me compré en Camden que también tiene que ver con Harry Potter Nosotros programamos el viaje para el único día que teníamos cuando ya miramos las reservas Que fue para el viernes 9 a las 9 de la mañana O sea, no veas tú el madrugón que nos tuvimos que pagar para poder ir Porque cogimos ahora las entradas de los estudios Yo no me di cuenta de que desde Londres salían autobuses Que te llevaban ahí Pagas un poco más, pero te llevaban Entonces tuvimos que coger un metro hasta una estación que se llama Houston De ahí coger un tren hasta Walford Junction O como se pronuncia, Walford Junction Y de ahí teníamos que coger el bus de Harry Potter Que era el oficial, por así decirte, que te recogía en la misma estación O sea, lo veías porque el bus está a lo que viene siendo caracterizado y cosplayado para la ocasión Entonces tú te montas, tienes que pagar tus dos libras y media para ida y vuelta Y te montas ahí y te subes, arranca el coche y de repente se enciende la pantalla Y el señor Arthur Weasley, el padre de Ron, te recibe en la pantalla Y yo ahí ya dije, venga, hasta luego Como podéis ver, está ahí hablando el señor Que nos explica lo que nos vamos a encontrar en los estudios Luego sale una chica muy maja que te explica lo que tienes que hacer Que fue llegar a los estudios Hacia los estudios Hey, Harry Potter Tienes que ir a las máquinas a imprimir las entradas O al señorito de la taquilla o señorita para que te las imprima Yo prefiero no hablar con la gente y más si tengo que usar mi super inglés Uy, no se le toca Ve a poner la banda sonada Las imprimimos y luego ya una vez estás ahí con tus todos nervios a flor de piel En plan de estoy a punto de entrar a ver lo de Harry Potter Y esta vez es puto real, por fin voy Entras y te encuentras una sala enorme con un poco de animales fantásticos A la izquierda, pero yo iba ahí por Harry Potter, no por animales fantásticos Con todos los cartelitos en la parte de arriba de fotos de los actores Y a mano derecha pues coges el audioguía Porque nosotros dijimos cogemos un audioguía Porque yo que sé, pues para ver hay cosas sueltas Y no entras en vez de nada, pues prefiero pagar mi audioguía Y que me cuente las cosas y yo me enteré de todo Encima estaba en español Así que perfecto Entramos y bueno, como iréis viendo en las imágenes que os iré poniendo Pues todo lo que vemos son cosas originales Primero entras en una sala en que te dan la bienvenida En inglés, por supuesto Al making of de Harry Potter Te explican lo que vas a ver un poco Que todo lo que ves va a ser original, bla 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 Y te cuentan pues que de esto dura unas 3 horas Aunque el récord está en 13 Ahí hubo alguien que se estuvo 13 horas Buf, o sea ni yo podría pasarme las 13 horas ahí Pero bueno Y te ponen un vídeo con el productor Y creo que te sale también gente de periódicos Cosas así que te cuentan cosas Y luego te sientan en una sala de cine Te proyectan un vídeo que te explica también más cosas sobre Harry Potter y cosas así Y se levanta el telón Y estás en la puta puerta entrando al puto ¡Comedor! Entonces te entras en el comedor Y ahí ya pues empiezas a ver decoración original El suelo es el original El techo aunque no tiene los efectos es el original Ropa con los profesores Ropa de las casas Luego entras a un sitio que tienes cosas de los directores Cosas de la peli Desde las pelucas A todo el atrecho Te explican todas las curiosidades De los actores En plan de que tuvieron por ejemplo Que montar un colegio solo para ellos Porque claro estaban en edad escolar Y tenían que ir a colegio Todos los animales que se usaron Y como los adiestraron Desde que tardaron seis meses Para adiestrar a las lechuzas Para que supieran llevar una carta A que tuvieron que ir cambiando De Scrabbers Cada dos por tres Porque las ratas todos sabemos que viven poco No sé Muchísimas curiosidades Que si eres fan de la saga Sobre todo de las películas Obviamente porque Ahí vas a ver como se hicieron las pelis No otra cosa Efectos especiales Todo Si eres fan de la peli Te lo vas a pasar Teta encima te cuentan Mogollón de curiosidades Que están muy bien La madriguera de Hagrid Los cuadros Te explican como los hicieron Que son gente real Que se hicieron a mano Uno a uno Partiendo como modelo De la gente que estaba trabajando En la película Hay un expositor con todas las varitas No sé Mogollón 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 de cosas Es una cosa Que si sois fanáticos de Harry Potter Como yo Os recomiendo Vamos pero Al cien por cien De los máximos topes De cosas que tienes que ver En la vida Si eres fan de Harry Potter Luego también tienes Andenes 9 y 3 cuartos Tienes el tren Al que se puede entrar Bueno chicos Ha llegado el momento De usar por fin Mi billete a Hogwarts Y me voy ya Lo que me voy ya Gracias por ver el video. Luego tienes unos exteriores con el bus noctámbulo, nocturno, como se llame, la casa de Harry, la casa de los padres de Harry, la moto con sete car de Hagrid, el coche de los Weasley, etc. Y al final de todo ya pasas por un sitio que sería como la tienda de Oliva Andrés, es todo varitas, a tutipen y ya entras en el terror para todo fan de Harry Potter pobre, que es la tienda. Porque tú ahí tienes ciencuenta mil chuminadas y por un puto caramelo ya te están sacando ahí medio riñón. ¿Qué pasa? Pues que yo ya por suerte, como sabía que iba a ir a Londres y yo si iba a Londres tenía que ir a verlo de Harry Potter porque si no me llevabas a Harry Potter yo no iba a Londres. Estuve ahorrando durante un año para poder, más que nada, poder comprar cosas. Di que tengo la suerte de que tengo bastante coco a la hora de comprar cosas y me suelo contener y suelo ser también bastante ahorrador. La vena catalana ahí aflora. Y no compré mucho, solo me compré dos cosas que son estas dos, un libro y una varita, empezaremos por la varita porque es lo más simple. Que pues me compré, ya la tenía pensada, de hecho la había visto en la FNAC y dije yo esta varita la tengo que tener porque es la puta hostia. Di que el personaje también me gusta pero no es de mis favoritos top, pero me gusta mucho. Es una varita súper sencilla y eso es lo que hace que también me guste tanto que es esta. Que encima tú la ves expuesta en cualquier sitio y dices, esto no debe pesar una mierda, pues pesa. Créeme que cuando la coges la primera vez es un coño. Supongo que si sois fans de Harry Potter sabréis de quién es, si no yo os lo digo ahora, es la de Draco Malfoy. Y luego también me compré este libro que ya lo tenía pensado porque se lo vi a Andrea Compton en el vídeo que hizo de cuando fue con su hermana a los estudios de Harry Potter. Y es una puta pasada de libro. La única pega que le puedo poner es que está en inglés y tienes que pensar un poco más de la cuenta para podértelo leer. Si entiendes un mínimo de inglés y algunas palabras las vas a tener que buscar en el diccionario pero no pasa nada. Si es por Harry Potter yo pierdo tiempo que me hace feliz. Encima es un libro que está súper completo, que te viene el cómo se hicieron las películas, como gollón de fotos, curiosidades. Aquí tienes la carta de Hogwarts para Harry, escrita toda genial con la firma de la McGonagall. Más chuminadas de cómo se hicieron. Aquí tienes pociones que son pegatinas para que pegues donde quieras. Más personajes, más mierdecillas, que son mierdecillas pero que son súper interesantes y más si te gustan tanto las pelis. Y la verdad es que aprendes mogollón de cómo se hicieron. O sea, es que hay cosas pa' flipar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que era el programa para el baile este de cuando se hicieron el campeonato de los tres magos. Que es desplegable y mola la vida. En fin, muchas chorradas. También te vienen unas pocas proclamations de estas que pone la señora a un bridge de los cojones en el instituto. Aquí tenemos por ejemplo la 29, que las actividades extracurriculares están sujetas a la revisión de la máxima inquisidora. También te viene una cosa que a mí me hacía mucha ilusión, pero que creo que me voy a acabar comprando el grande, que es el mapita del merodeador. Es sensible, que aún ya sí, se me está saliendo el plano, es grande. Pero por ejemplo, esto no se puede abrir, es así. Y quiero el grande, pero es que era caro ya y digo, mira, prefiero tener el libro y gastarme. Porque encima está súper bien de precio porque valía 26 pounds. Unos, no sé qué serán, 30 euros. Y no me parece nada caro para lo que se podrían aprovechar siendo lo que es, ¿no? Que se te viene también aquí un apartado sobre los Weasleys con un cataloguito de cosas de los Weasley. No sé, de estas chuminadas que dices, joder, me mola mucho. Y esto me hizo muchísima gracia porque es un carnet de identidad, un DNI mágico. Y te viene aquí la señora en la que se transforma Hermión, creo que es de las Reliquias 1, si no me equivoco. Ahora voy a quedar muy mal como me equivoque. Esto es el DNI que usan los magos. Luego, ya no en los estudios de Harry Potter, sino por la tarde que nos fuimos a Camden, me compré esta sudadera tan genial. Que no es oficial, obviamente, porque la compré en Camden. Me costó 15 pounds y me encanta. Y nada, eso es todo el vídeo. Espero haberlo explicado medianamente bien, que no se me haya notado mucho lo mucho que me encantó. Y eso, que si tenéis la oportunidad de ir a Londres, y bueno, es que en realidad no está en Londres, está en un pueblo, nada, está cerca en realidad. O sea, en tren no tardamos ni, no sé si tardamos media hora en llegar a Walford Junction. Y está muy bien, si tenéis la oportunidad, id, por favor, si os gustan las películas. Aunque no seáis muy fans, a Beatriz también le gustó. No es fan, 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 fan de estas de Me Vuelvo Loco por Harry Potter. Gemma tampoco es una fanática de Harry Potter. Y les gustó muchísimo, o sea, merece mogollón la pena. Es caro, porque es caro, pero merece mucho la pena, así que id. Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Y si así ha sido, pues no dudéis a darle un gran me gusta, a compartirlo por vuestras redes sociales, si os ha gustado mucho. Y si no lo habéis hecho ya, aquí tenéis un bolito para que le deis y os suscribáis al canal. Y por aquí os voy a dejar, nunca sé si lo dejo arriba o abajo, porque depende del día, el vídeo anterior, por si no lo habéis visto, le dais y así, pues os lo veis. Y nada, eso es todo, nosotros nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao!